Yo no sé qué hacer contigo Yo no sé qué hacer contigo No te tengo ni te invito No quiero seguir aquí Fújate de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y el placer de acariciarte Cuando me sientes tú ¿Cómo hay cariño para nadie? ¿Qué daría por tener tus caricias cada día? Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería Las llaves de acariciarte La llave de acariciarte Y es que ya me acostumbré Y es que ya me acostumbré A la forma de entregarte Tus caricias cada día Tus caricias cada día Y poderte complacer Tus caricias cada día Cu�� vez que fueras mía Te daría por saber Porque jamás me olvidaría Más que esta vez el camino Que te separe de mí No puedo seguir contigo No puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo No puedo vivir sin ti